Pasión Tricolor, 10 años transmitiendo emociones, Nacional nos une. Pasión Tricolor. Pasión Tricolor porque fue de ida y vuelta, porque se transitó poco en la mitad de la cancha, porque hubo muchas llegadas. Y para nosotros los hinchas de Nacional, vaya, si fue un partidazo por cómo se dio, por cómo jugó el equipo durante los 90 minutos, pero además por cómo se ganó. Primero que se ganó y además cómo se ganó con ese gol agónico de Bergesio. El partido se prestaba, el partido estaba dado para que fuera un ida y vuelta porque sabemos cómo plantea los partidos Carrasco, sabemos que deja permanentemente tres puntas arriba, que estira el equipo, que asume riesgos y sabemos también que Nacional también, como cuadro grande que es, como el decano, como el más grande del país, siempre asume riesgos y siempre tiene que ir en busca de la victoria. O sea que hoy teníamos un partido a priori con dos equipos yendo al frente, yendo a buscar y eso generalmente se traduce en partidos como el que vimos. Partidos abiertos, partidos con espacios y donde generalmente el que está más fino a la hora de definir, el que está con más eficacia a la hora de mandar la pelotita adentro, termina ganando. Por suerte y por mucho mérito también que ya estaremos analizando el que se termina llevando los tres puntos en nuestro querido Nacional, un triunfo importantísimo para la tabla, un triunfo importantísimo porque se ganó jugando bien, pero además un triunfo importantísimo porque es un golpe a la confianza, es un empujón anímico tremendo por cómo se da el triunfo en un campeonato que se juega cada tres días y que es importantísimo mantener el espíritu en alto, la motivación en alto y esta clase de triunfos vaya si así te lo mantienen. El partido se planteó así, lo decía en el comentario del entretiempo, un primer tiempo totalmente de vuelta, dinámico, con mucha transición rápida en la mitad de la cancha donde me dio la sensación que en esos primeros minutos, 15, 20 minutos del primer tiempo Nacional estuvo mejor parado que Fénix, por lo menos recuperaba el balón más arriba, más al medio de la cancha para poder agarrarlo a Fénix a contrapié, para poder tener jugadas o por lo menos espacios para explotarlos y que se puedan transformar en jugadas claras de gol. Sin embargo, Fénix no tenía esa claridad, apelaba al pelotazo en largo atrás de nuestros laterales para buscar al hondureño o para buscar a sus otros delanteros de los pies de Brian Olivera, salían muy buenos pases de allí, pero no apostaba a subir en bloque, a subir con pelota dominada, que sí lo hacía Nacional y que parecía por lo menos cada vez que se arrimaba generar un poco más de peligro sobre el área de Fénix. Un primer tiempo donde las más claras de Nacional estuvieron a los 25 minutos en los pies de Pablo García, creo que fue la más clara que tuvo Nacional en ese primer tiempo, después de un gran desborde del Chori que se sacó dos jugadores por la izquierda, levantó el centro, la pelota la peinó Amaral en el primer palo y sobre el segundo palo apareció solo Pablo García para empujarla, que la terminó pifiando. A los 26 minutos, enseguida, un giro perfecto de Vergesio así en el área, un Vergesio que hoy no pudo darse vuelta mucho porque lo marcaron muy bien, generalmente tenía dos o tres defensas atrás que no lo dejaban darse vuelta, pero en esta sí, pudo parar la pelota, girar rápido, meter el zurdazo que nos tiene acostumbrado contra un palo y el golero con la punta de los dedos la tiró al córner. Y a los 33, un tiro de Amaral ya fuera del área también contra el palo que logró controlar el arquero. Fenix tuvo las suyas, tuvo algún tiro de afuera del área, algún centro allí con alguna dificultad de Rochette después de un córner, que la pelota terminó rematando Canovio y pasó cerca del palo. Y después hay una insinuación más con espacios que por suerte y por gran mérito de para mí dos de los mejores jugadores que tuvo Nacional hoy, que fueron Vinicius y Oliveros, un rendimiento estupendo de los dos, la verdad, figuras y pico los dos en este Nacional y en estos 90 minutos, a lo largo de los 90 minutos, en un partido chivo, en un partido que siempre los iban a agarrar en velocidad, que siempre venían de frente y con pelota dominada y que los agueros iban a tener que estar muy atentos. Bueno, en ese primer tiempo y a lo largo de todo el partido fueron figuras los dos. Decíamos, ese primer tiempo se fue 0 a 0 con un empate y las más claras las había tenido Nacional. El segundo tiempo era una incógnita, por cómo venía jugando Nacional los partidos anteriores. Las famosas dos caras, lo que decía el otro día del lado B, del lado A, un Nacional que generalmente tenía un tiempo bueno y otro tiempo que era pésimo, con una marca clara en su rendimiento de un tiempo a otro, ya sea del primero y segundo, o del segundo con relación a lo que fue el primero y que hoy teníamos la incógnita si iba a pasar lo mismo. Un primer tiempo que además, Jacob otra vez con tarjeta amarilla. Yo creo que esta tarjeta amarilla quizás no era merecedor de ella, no fue como otras tarjetas amarillas que salió a destiempo, que salió a cortar en otros partidos y que quedó regalado. En esta, le pega la pelota y cuando baja la pierna termina impactando sobre la pierna de un jugador no veo que haya intención. Me parece que tuvo exagerada la amarilla, pero en conclusión, otro primer tiempo que se iba con Jacob amonestado. En un partido que estaba abierto, en un partido que iba a ser difícil mantenerse con una amarilla en cancha por cómo estaba dado ese tránsito en la mitad de la cancha y que cualquier rival en velocidad, si lo tocás, cae estrepitosamente y generalmente terminan siendo tarjetas amarillas o porque ibas a tener que cortar alguna jugada de contragolpe para ganarte la tarjeta y para evitar que el rival quede de mano contra el golero nuestro y no daba para arriesgar. Munúa hace el cambio de cara al segundo tiempo, manda a Carvalho a la cancha, se da cuenta que Jacob no iba a poder resistir en el segundo tiempo con la amarilla y larga el primer cambio de Nacional en el entretiempo que fue Carvalho por Jacob, por lo que decíamos, la tarjeta amarilla, pero además agrega el cambio de Santi por Amaral. Un amaral que en el primer tiempo, cuando fue participativo, fue importante, pudo conectar con los delanteros, tuvo un tiro, un remate de afuera del área que salvó el golero, pero que después tuvo periodo de la una, en ese primer tiempo donde pareció más escondido allí entre los defensas de Fénix que participativo. Un amaral que creo que sintió el desgaste de ese permanente y de vuelta en la cancha y que creo que por un tema físico termina saliendo para el ingreso de Santi Rodríguez. Un segundo tiempo que arrancó con Nacional con todo, primero 5, 7, 8 minutos donde Nacional avasalló a Fénix, no lo dejó salir del área, tuvo varias jugadas así cerca del arco de Fénix, alguna jugada clara como para ponerse arriba, como para poner el primero. Un Nacional que siguió insistiendo abriendo la cancha, pero también yendo por adentro buscando el número 9, Bergesio, que no tenía la claridad como para darse vuelta para definir y decíamos, bueno, bien, vemos un Nacional enchufado, un Nacional que salió el segundo tiempo decididamente a buscar el primer gol y eso ya era una novedad por lo que decía, por lo que había pasado en partidos anteriores donde los segundos tiempos no habíamos repetido. 55 minutos, 10 minutos donde Nacional era mejor, Fénix se pudo desprender en un par de jugadas y en una de ellas, en un desborde que le hacen a Suárez allí por el sector derecho, Suárez que marca totalmente mal perfilado y hace un penal tonto, la verdad, un penal muy tonto, era para acompañarlo al jugador de Fénix, acompañarlo lo más que pudiera, sacarlo contra la raya, no permitir que dispare, bloquearle el tiro, pero no tirarse a los pies totalmente a destiempo como lo hizo para el penal bien sentenciado que terminó convirtiendo Fénix en gol por parte de Brian Oliveira y decíamos, un partido donde Nacional había salido mejor en el segundo tiempo, donde había repetido en esos primeros 10 minutos el rendimiento del primer tiempo que había sido bueno en un partido que estaba totalmente abierto, Fénix se encuentra con ese gol, con ese penal que le regala a Suárez y nos poníamos 0-1. Y bueno, y otra vez la incertidumbre, cómo reaccionará el equipo, qué haremos, Nacional iba a tener que asumir aún más riesgos de los que asumía de ser un partido abierto Nacional y aquí iba a tener que hacer el gasto para salir a buscar el empate y eso iba a generar que dejara espacios en el fondo con la incertidumbre o con la posibilidad cierta de que Fénix pudiera tener la chance de encontrar el segundo y sentenciar el partido. Nacional siguió dominando bien la pelota, siguió buscando así conectar con la mitad de la cancha, siguió con la solvencia en la saga, con un, repito, Oliveros y Vinicius con una solvencia a la hora de marcar muy firme, pero además con muy buen criterio para manejar el balón. También los problemas hoy Nacional a la hora de los ataques de Fénix los tuvo por los laterales, a la espalda de Cougo en el mano a mano con Suárez, que hoy no tuvo un partido malo, la verdad, no tuvo un buen partido, hoy creo que quedó patente, quedó marcado que el titular allí en el lateral derecho es Armando Méndez y Cougo que subió muy bien con criterio, que no definió bien las veces que definió a no ser en el segundo gol de Nacional, que creo que fue de las muy poquitas veces que levantó un buen centro en el partido, después las veces que subió, subió con mucho criterio, ocupó muy bien los espacios, lo habilitaron bien, pero cuando llegaba la hora de meter el centro no lo hacía con buena precisión, también sufrió a sus espaldas los ataques de Fénix. La saga muy firme, pero los embates de Fénix venían por allí, por los costados e intentaban meter la pelota en el área. Decíamos, un segundo tiempo donde se hicieron demorar los cambios, ya sobre los 60 minutos nosotros decíamos, hay que sacar a Méndez, después lo que fue el penal quedó nervioso, no quedó, se lo vio en un par de jugadas perder en el mano a mano, perfilado mal para marcar, y decíamos, Méndez tiene que entrar a la cancha, 60 minutos ya, mandalo. Y el otro cambio que pensábamos era en Tiago para sumar un hombre al área, porque Nacional abría muy bien la cancha, y meter la pelota en el área para encontrar una sociedad a Bergesio que estaba muy bien marcado. El cambio nosotros nos lo imaginábamos por el Chori, porque Santi Rodríguez recién había entrado, porque Pablo García había sido importante en el primer tiempo por derecha, y es un jugador que en cualquier momento te puede desnivelar, y además hay un tema físico que el Chori había tenido un gran desgaste en el primer tiempo, y en ese segundo tiempo en los minutos que había estado en cancha. Por suerte, Munúa demoró los cambios, es la realidad, Bolso. Nosotros queríamos los cambios que finalmente hizo Munúa, pero por suerte lo demoró. ¿Y por qué por suerte lo demoró? Porque en el minuto 70 llega esa gran jugada por derecha de Nacional, que terminan allí el gran pase de Pablo García, el desborde de Carvallo, un Carvallo que entró muy bien en el día de hoy, el centro atrás para un Bergesio, que se la paró al Chori que estaba de frente al arco y al remate de Gonzalo Castro, que terminó venciendo las manos del arquero de Fengix, para poner ese tan ansiado empate en un momento clave, en un momento justo, 70 minutos de juego, cuando Nacional se le empezaba a poner el reloj en contra, se le empezaba a poner de enemigo el tiempo, encontró el empate justo. No se desesperó Nacional, salió a buscar el empate sin regalarse en el fondo, sí asumiendo riesgos, pero con criterio, siguió manejando la pelota de la misma manera y creo que encontró un más que merecido empate para lo que había sido el partido en ese entonces. Después sí, llegaron los cambios. Minuto 75, el ingreso de Méndez por Suárez, lo he dicho, un cambio que debió ser mucho antes, y el ingreso de Thiago por el Chori, un Thiago que entró para acompañar al Bergesio, la apertura de Santi Rodríguez por izquierda, y quedamos con dos punteros bien rápidos y con dos laterales que suben como para tratar de nutrir a Bergesio y a Thiago Vecino que iban a estar en el área. Yo creo que el técnico, que tantas veces lo hemos criticado por sus lecturas o por sus planteos, hoy creo que acertó en los cambios. Quizás demoró un poquito el cambio de Méndez por Suárez, pero en la decisión creo que termina siendo acertada porque los cambios que entraron le rindieron a diferencia del partido pasado. Y decíamos, los cambios a los 75 minutos y un Nacional que siguió insistiendo hasta el final, el gol del empate, perdón, el gol que le diera la victoria, y en el minuto 94 cuando se iba el partido, Javi decía, vamos a tener una más, vamos a tener una más, y además el capitán iba a tener una más y se la merecía porque no le habían quedado claras las pelotas en el partido y sabemos que cuando estaba Bergesio en cancha, hasta que no pite el juez, siempre hay una chance para el capitán. La pelota que llegó sobre la izquierda, Santi Rodríguez, minuto 94, prefirió no levantar el centro de izquierda, enganchó hacia atrás, se la dio a Cougo que venía de frente y ahora sí, un muy buen centro de Cougo, al segundo palo para que Thiago Vecino, que no había tenido participación en la cancha porque no le había llegado una pelota limpia, en esta, en la primera que tuvo y en la única, metió un cabezazo abajo para que el golero diera rebote y en el rebote ahí, en el corazón del área donde viven los nueves, apareció nuestro capitán, Gonzalo Bergesio, para poner el tan festejado y yo creo que tan merecido 2 a 1 a favor de Nacional, que fue el que hizo por el partido para ganarlo, en un partido abierto, en un partido complicado, en un partido difícil, en una cancha siempre difícil y ante un rival que juega y trata muy bien la pelota Nacional, jugó mejor, rindió muy bien durante los 90 minutos y mereció el triunfo. Ya me voy a meter, voy con coro 3 o 4 y me meto en el análisis individual de cada jugador, cómo rindieron porque hubo muchos puntos altos en nuestro querido Nacional. Antes de seguir en el análisis y meterme en los rendimientos individuales, el abrazo grande para Mauricio Santos allí y Roma, que nos están escuchando, un gran amigo Mauri, un amigo en común además con Damián del Buceo, allí el abrazo grande para todos. Y bueno, ya nos metemos, Bolsos. ¿Qué decir? Voy a ir uno a uno, rapidito, un comentario de cada uno, porque hoy creo que da para destacar los rendimientos individuales donde hubo muchos puntos altos, donde tuvimos problemas en algún sector, como en el caso de Suárez, pero que creo que en línea general el Nacional hizo un gran desgaste y creo que mejoró muchísimo su rendimiento con relación a lo que había mostrado en otros partidos. Roche, las veces que lo llamaron a actuar, bajo los tres palos, creo que respondió bien, no tuvo alguna intervención importante allí, sobre todo algún remate de afuera y creo que la única que discutible o que mostró inseguridad fue en el centro del primer tiempo, donde sale inseguro, queda la pelota allí corta en el área, le rebotan las manos, no logra hacerse de ella y Canovio termina definiendo y pasó cerca del palo. Después creo que en línea general cumplió un partido aceptable. De todas maneras, le falta todavía para el rendimiento de los que no tiene acostumbrado Mejía. Creo que le faltan minutos de confianza como para demostrar seguridad y darnos a todos la confianza que queremos dar en Roche para saber que tenemos un golero que está allí, compitiéndole a Manota Mejía, que la verdad que hoy es titular indiscutido. Lateral derecho, Suárez un mal partido, la verdad hoy mal partido en la marca, mostrando deficiencias técnicas, como en la jugada del penal, siendo desbordado permanentemente a sus espaldas y sigue totalmente en el debe con su participación en el ataque. Muy tímidas, muy tímidas subidas, sobre todo en el primer tiempo, intentando dar una mano por allí, pero queda a las claras y muy en evidencia cuando entra Armando Méndez y hace su despliegue físico, hace su despliegue de velocidad y nos muestra lo que un lateral le puede dar al ataque en este equipo. Creo que el contraste lo deja muy en evidencia Suárez que hoy volvió a tener un mal partido y yo creo que se aleja de la titularidad en el puesto. Creo que el titular hoy es Armando Méndez y debe ser Armando Méndez. Después de lo mejor, Bolsos, en el equipo, Vinicius y Oliveros. Creo que los dos rayaron a una altura impresionante, una solvencia, una presencia en la marca. La verdad, tanto hemos criticado las últimas incorporaciones de Nacional, la de Vinicius creo que es un acierto tremendo. Ya con lo que vi en estos dos partidos, me da a pensar que es un muy buen jugador. Después tendrá tardes malas, como todos, tendrá rachas donde por ahí las cosas no le salgan. ¿Se meterá? Ojalá que no. Quizás en algún momento algún gol en contra de rebote, de una decisión mala. Esas cosas le pasan a todos los jugadores del mundo, a los mejores. Pero lo visto en estos dos partidos me da de un zaguero veloz, rápido, que en el fútbol uruguayo escasean, solvente, seguro con la pelota, pierde muy pocas pelotas. Creo que hoy, no sé si perdió alguna pelota, él teniendo control de la pelota, no sé si perdió alguna pelota, creo que no. Es muy seguro en los pases, pero además se arriesga en los pases. Y mete pases entre líneas. Y pone, de repente dejó a tres o cuatro jugadores del rival ya fuera de foco, porque el pase fue entre líneas y los puso a correr de cara con espacios a sus compañeros. Muchas veces lo que le pedimos a los volantes que bajan a buscar la pelota, bueno, Vinicius lo tiene. Es salida muy limpia del equipo y del fondo. Y Olivero lo mismo. Y Olivero le suma además esas patriadas, como la del segundo tiempo, que es impresionante. Me hace acordar mucho a Polenta, cuando agarraba la pelota, iba, 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 iba y no se le sacaban. Y generalmente mostraba peligro y generaba peligro al rival cuando se mandaba de esa manera como lo hace Olivero, que se nota totalmente la confianza que ha ganado allí en la saga. Lugar del cual yo no lo muevo ni loco. Ni loco se me ocurriría mover a Olivero para el lateral el día de hoy. Kogo, la verdad que sigue ganando en confianza en cuanto a las subidas. Sube con mucho criterio. Le da mucha proyección al equipo por izquierda, pero le falta la última, ¿no? Le falta la definición en la última, que la tiene, porque lo mostró en el segundo gol. Un muy buen centro del segundo palo. Si eso lo empieza a hacer con más ansiedad, bueno, se va a convertir en un lateral muy interesante. Kogo lo que tiene también es que cuando va, hay que saber cubrirle la espalda. Pero no es culpa de Kogo. Si le pedimos que vaya, va a dejar la espalda de cubierta. Entonces ahí tendremos que estar más atentos en los relevos y eso será una decisión técnica. El doble 5, Neves. Para mí un muy buen partido, Neves. Ha sido importante en la marca en el primer tiempo. Tuvo alguna imprecisión allí con pelota en el primer tiempo, pero creo que después la mayoría de las pelotas, en la primera mitad, sobre todo de los 15, 20 minutos del primer tiempo, pasaron por él. Fue el que conectó el equipo defensa-ataque para buscar a Rodrigo Amaral, que apareció en cuentagotas, para buscar a Pablo García, al propio Chori. Creo que hay un buen despliegue de Neves. Y después un buen partido de Jacob. Para lo que venía haciendo Jacob, la verdad, creo que levantó su rendimiento, mostró más actitud, más disposición a la hora de marcar. Recuperó varios balones, anticipó muy bien, pero además participó también con pelota. Sin ser muy arriesgado en los pases. Jacob no es un jugador que te ponga ese espacio en profundidad, o como lo puso Neves en el segundo tiempo, pero por lo menos pudo conectar. A mí me da la sensación que a veces cuando él agarra la pelota le pone un freno al equipo. El equipo viene en una velocidad y cuando pasa por Jacob me da la sensación que baja la velocidad del equipo. Le pone un freno y allí en la mitad de la cancha como que se tiene que volver a rehacer los espacios y a buscar la jugada por otro lado. Después arriba, Pablo García me parece que hizo un muy buen primer tiempo. Después se pinchó en el segundo, pero le da el pase de gol, le da el pase a Carvallo para que logre definir para el primer gol de Nacional un muy buen pase en Boquillada para dejarlo solo a Carvallo dentro del área que después levantó el centro y entre Bergesio y el disparo del Chori llegó al empate Nacional. Pablo García creo que no llegó a ser la figura de Escollante que fue en partidos anteriores en Nacional, pero sigue siendo importante e indiscutido allí como puntero de derecho. Un muy buen jugador que ha descubierto Nacional. Después, Rodrigo Amaral, alguna laguna en el primer tiempo. Importante cuando participó, lo vi más preciso que en el partido anterior, sobre todo en la participación de los pases, en el último pase, en el disparo que tuvo en el primer tiempo, en el remate de afuera del área. Lo vi un poquitito más preciso. Igual le falta mucho para hacer el Rodrigo Amaral que todos conocimos y que queremos y que pretendemos que vuelva a hacer. El Chori Castro un gran partido para mí. Levantó mucho el nivel el Chori, que además de lo que juega, además de lo que clarifica, en la entrega, en el segundo tiempo bajó a recuperar una pelota así, a cubrirle la espalda justamente a Kogo, con un despliegue físico, la verdad, muy bueno del Chori y que la verdad a mí por lo menos me tiene muy contento porque es un jugador que creo que es muy importante. Arriba a Bergesio. Lo dejaron darse vuelta a poco, lo marcaron muy bien. Fue de esos partidos que tuvo que forcejear mucho para poder ganarse su espacio pero que siempre y hasta el último segundo te puede aparecer y así fue. Fue el que puso la victoria para Nacional. Los que entraron bolsos. Santi creo que entró muy bien. Le faltó la última. Le faltó allí desbordar. No, le faltó en el mano a mano sobre todo. Le faltó allí por izquierda ganar más en el desborde. En eludir, en ganar el mano a mano contra los agueros. Creo que está fallando ahí un Santi Rodríguez que cuando arrancó Nacional esa parte la tenía muy bien. Encaraba con pelota, lo que hoy hace Pablo García, y ganaba muy bien en el mano a mano. Hoy creo que le está costando. Pero entró muy bien, entró enchufado, entró para conectar también al equipo. Tuvo muy participativo. Carballo, muy buen ingreso de Carballo hoy también, dándole dinamismo a la mitad de la cancha, siendo importantísimo en el primer gol de Nacional, corriendo mucho, mostrando otra cara de lo que es Jacob en cuanto a la movilidad y a la fluidez que le da con pelota y sin pelota al equipo. El ingreso de Méndez muy bueno. Decíamos, la contracara con Suárez, ¿no? Un Suárez flojo en la marca, malo en la marca, sin proyección ante un Méndez que entró y en los primeros creo que 45 segundos ya robó tres pelotas a físico. A lo que a nosotros nos gusta, actitud, ya mostró otra cosa. Bien parado, con solvencia, llevándose por delante a los rivales, pero además proyectándose permanentemente en ataque, con velocidad, a físico, conectando muy bien por derecha. La verdad, hoy por hoy Méndez es el lateral indiscutido, lateral derecho de Nacional. Y después Tiago Vecino, perdón, que no tuvo participativo, entró para acompañar a Bergesio en el área, un Bergesio muy marcado, que nos imaginábamos que con buenos envíos desde los costados iba a gravitar. Y todo eso que nos imaginamos pasó en el minuto 94. Para eso entró Tiago Vecino. Para lo que pasó en el minuto 94, el centro muy bueno de Cougo, el segundo palo, el cabezazo de Tiago Vecino. Si Tiago Vecino no hubiese entrado a la cancha, esa pelota seguramente picaba y se iba al lateral porque Bergesio estaba en el primer palo. Pero apareció Tiago Vecino, presencia en el área, sociedad para Bergesio, cabezazo y en el rebote, el capitán goleador para poner la victoria de Nacional, de la cual nos tiene muy contentos porque creo que Nacional, además de llevarse los tres puntos hoy podemos decir que creció muchísimo en cuanto al rendimiento colectivo, pero además, como les hacía en este repaso, con muchos puntos altos desde lo individual, que ojalá nos puedan asentar las bases para el Nacional que viene, para lo que sigue en el campeonato, viene la recta final. Me voy contento con esta reactivación en la manera de rendir y de jugar de Nacional y que tendrá que demostrarlo partido a partido para no caer de vuelta en una irregularidad que hasta el partido pasado la mostraba dentro de los mismos partidos. Hoy creo que es el primer partido de 90 minutos que podemos decir Nacional jugó bien, Nacional mereció ganar, hizo los méritos, el desgaste, pero además trabajó muy bien con criterio la pelota, conectó esa mitad de cancha que muchas veces la notamos ausente en otros partidos y creo que además el técnico leyó muy bien los cambios, leyó bien el partido, como todos lo habíamos leído aquí, no le puso misterio, puso lo que había que poner y creo que la victoria le termina dando la razón y creo que hoy es una merecida victoria para el técnico. Ojalá sirva para los partidos que vienen, para seguir así, para encontrar esa regularidad y no tengo dudas que desde la motivación, desde el espíritu, desde la confianza para muchos de los jugadores y para el rendimiento colectivo es un golpe anímico muy interesante y muy bueno para lo que viene. Yo me despido, Bolsos, los invito a ustedes que dejen sus comentarios, me imagino que hoy estarán contentos, como todos nosotros, por el partido, cómo se ganó, por cómo mejoró notoriamente el rendimiento de Nacional, 09744899 de la mano de Claro, vamos a estar oyéndolos a ustedes para saber qué opina la primer hinchada del mundo. Yo me despido, nos reencontramos en el próximo partido, Bolsos, un abrazo grande para todos, buen fin de semana.